Buenas tardes, aquí andamos, vinimos a la Mercedes Ok, ¿esto qué es? Esto se puede personalizar, su carro, su G63 ¿Con esto? Sí, todas las fabrics que tienen acá adentro Y de ahí todos los colores acá ¿De qué pueden ponerle? De exterior ¿Todos los colores, todo esto? Hasta tienen mateados los colores Sí, están los machines, ¿eh? ¿Se van mateados esos colores? Sí, mate Porque miramos una así, en negro Ah, se miraba bien chingona La matte black, qué gorgeous Está bonito, bien Es esta, hasta acá ¿Es el tipo de pintura? ¿Así se llama? Mateado Mateado Estas son las diferentes videos de que le puede poner las AMG Estas son las más fabuladas Oh, qué chido Pues vamos a ver si nos llevamos la... ¿Cómo se llama pues esa troca que me gusta? ¿Cómo se llama? La G63 G63, andamos viendo Nos va a enseñar aquí el patrón este A ver si nos la llevamos Nos la va a fiar Vamos, vamos, vamos Nos la va a dejar en unos mil pagos Vamos pues a ver si... A ver si está... Dice que si están los latinos ahí chingadas Con asientos rojos Vamos a ver, vamos a ver Son colorados más o menos Sí, tenemos unas cuantas opciones De que sí le va a gustar Que tan chivas esas, ¿se venden mucho? Ya, usualmente las hacen pre-order So, nos llaman, ponen dinero Esperan unos 6, 8 meses Y de ahí le vienen su unidad So, unos, unos... Ahí viene para abajo, va en el circo Ya, van a ver tu carro Acá arriba Van 4 Pues a ver, vamos a verla Aquí vamos a subir al agregador Van el número 3 Ya en el 2 Y uno Y vamos A ver si están chidas ¿En el cual piso? El quinto ¿De este? ¿En el segundo? Pues soy yo Gracias 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 A ver si A ver si si nos gusta Y también si nos va a dar baratita Porque creo que vale ¿Cuánto? Unos 207 MSRP ¿207? ¿Y te dijeron más edad? Sí Dale, digas cuánto No le digas Sí, no, no Se vende más arriba Del over sticker Solo de 6, 7, 8, 8, 8 Así se descubre a veces Cuando no se pone barato Ya, de acuerdo Cuando no ponemos súper Vamos Oh, falta uno más Oh, falta uno más Te va a gustar Los que tenemos Ya la que La que he ido a agarrar Desde cuando Pero no ha habido chance Pues vinimos aquí a Los Ángeles Este Vamos a chambear Mañana por acá Y vamos a ver si nos la llevamos Ahorita Sí Vamos a ver Vamos a ver Oh, mira ahí está Ahí es blanca Esa es la blanca Pero nomás Oh, tienes varias Mira Que chulada Esa es la que mera Dicías, ¿sabes? Esa es Esa tiene Interior Oye Pero Platícale lo de ¿Qué? Oh, ira Se ve chido por el interior Todo el interior Es napole Se está vendiendo mucho Se la vende Se me la vende a mí Se me la vende a mí Oye, qué chido Tiene fácil El volante lo tiene como el Corbin Sí Sí, tiene ¿Cómo se le llama este tipo de? Carbon Fiber Este es de lo más mejorcito Sí Mi Corbin lo trae también ahí Este es 63 También tenemos Oye, pero yo $5.50 Yo veo difícil de aquellas Era por las de atrás y todo Sí La levantó Un amigo Sí Esa es la vendemos así Se llama 4x4 squared 4x4 squared ¿Y la tienes? ¿No la tienes? No, esa no Esas teníamos dos Y se vendieron Antes que llegaron ¿Dónde esas? Sí Eran 4x4 Esas se venden Creo que en la última La vendimos por $150,000 Arriba del sticker ¿Cómo? ¿Por qué tan barato? Siento Arriba de lo que costó ¿$260,000 y más $150,000 más? Exactamente ¿A poco? ¿Por qué? Por la cantidad La cantidad de ellos No hay muchas Oso Va a tener un producto muy También es chida, la quita Y Yo quiero una Pero yo quería una Como esa Está bien chingona ¿Y no creen que haya Como si la ordenen? Quizás se puede ordenar Sí Pero ¿Cuántos? Pero ¿Cuántos tardarían? Va a ser unos 8 meses Si lo puedo ordenar Sí 6 a 8 ¿Y si la pago Al contadito toda? ¿No le hace? Todavía Peor de ese Era Esta es la pintura Esta que estábamos hablando Esa es la pintura Que estábamos hablando Esa es Matiado Sí Llamamos Matt En inglés Matiado Este tiene Este está Bien Este es G63 Tiene Matt Black Exterior Este es el color Mejor de que tenemos El mejor Sí ¿Y se pueden hacer Rap también? No Es pintura Pero también Usted sí Por un color Que quieras escoger Si quiere ponerle Cualquier otro color Se lo puede hacer ¿Cuál? Pero la rig es ¿Cómo que? ¿No es igual a esta? No, ese es 5.50 ¿O sea? Eso no es AMG ¿Todo es diferente? Dos Solo tenemos dos Miren Estas tres aquí Son 5.50 El mismo motor Solamente No tiene tanto poder Y no es La cosa con las 63 De que la hacen a mano La hacen a mano Y tiene más Más caballos El carro Más caballos después ¿Cuántos? Ah, casi 600 ¿Neta? Entonces arranca Uy, como el Corvette Sí, casi Este es el color preferido En Los Ángeles Que siempre va bien En Los Ángeles A las Kardashians Y todo Es Matt Black Con rojo Con rojo interior Oh, rojo adentro Y esta también es Es G63 ¿Esta es la que andamos pidiendo? Sí No más que aquella Entonces es 4x4 Sí Pero también era así Esta es la Ajá, era así No manches ¿Qué haré entonces? Creo que se me la llevo Y luego me voy a arrepentir También Y va a querer Nada, al rato se compra la otra ¿Eh? Al rato se agarra la otra ¿Oila? ¿Respetas tú la Fai? Sí, la razón Ah, carlita Ay, es que sí la quiero ¿Cuánto tiempo tiene hablar con? Esa es la otra que tengo Blanquita Me gusta más El germateado El Black Man ¿Sí? ¿Por qué? Ya viste la otra La amarilla Verdecito Todavía te miras El color bien chido Y esta también Caballos también igual 600 Gracias 610 Aunque sea pesada Aunque sea pesada Cuando arranca El carro va así De lo que arranca Que trae un motor Son ¿Puedo abrir? No, miro Está bien No va a cerrar El rojo por dentro No, está bien Está bien Entonces ¿Qué nos llevamos? ¿El protector de la llanta? Sí ¿Verdad? En caso que se le punche uno Ahí se la repasamos Pero es ese estilo Como de esa llanta ¿La llanta? Ok, es diferente Sí No va para la refacción pues No va para la refacción Que si se puncha algo No Entonces ¿Qué agarramos? Que mañana vamos a tocar Aquí cerquitas Hacemos música Ok Pues llegamos ahí En la Mercedes Ahí no es Vamos a tocar ahí En el Leonardo Ahí para Que la gente esté lista Ahí en el Leonardo Mañana ahí nos vemos En la Bermuda Entonces ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver ¿Qué hacemos? Porque necesito Chequear Si me espero A agarrar la otra O agarro esta Y también no sé Si agarrar esta O agarrar la blanca La blanca está bien Mejor vamos a ver Con calma Y ahorita vamos a ver ¿Qué nos llevamos? Porque así Me llevo esta También puedo Arrepentirme Ok Vamos a ver Vamos a seguir viendo La blanquita Y ahorita vamos a ver Ahí nos miramos pues A ver qué nos llevamos Ahorita Ahí vamos a buscar Y seguirle buscando Ya no un poquito jodido todavía Pero ya me compré Cositas que Que me van a Alivianar Mira Mira Y ya voy a andar bien al cielo Para mañana Cantarles Y ponerles a bailar Con la combia La pizza viene Leónardo de la Bermuda Saluditos Un abrazo